hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal la verdad es que hoy os traigo muy buenas noticias sobre todo para puntos de carga aquí en españa ya sabéis que no es que dispongamos de muchos puntos pero esto poco a poco se va solucionando y es que en este caso hay un fabricante que quiere crear su propia red de puntos de carga y españa bueno pues va a ser uno de los sitios donde también va a estar esta red me estoy refiriendo a kia y es que va a instalar 40 puntos de carga ultra rápida por la geografía española en los principales puntos de nuestras carreteras os digo van a ser 40 nos dice bueno pues que va a haber un punto cada 100 kilómetros aunque yo personalmente se me quedan un poco escasos esos 40 puntos bueno pues para querer tener uno cada 100 kilómetros sinceramente se irá ampliando vale se irán poniendo más de momento serán esos 40 puntos pero también nos dicen bueno pues que llevan más de un año gestionando esto y que la burocracia española es tan tediosa que es lento no lo siguiente que la construcción es rápida es sencilla lo que no es sencillo es que eso empieza a funcionar con todos los trámites que hay que hacer es lo que hay ya conocemos lo que tenemos lo que va a ser de potencia de 150 kilovatios y uno de 350 es decir de potencia a tope haya bestia deciros bueno pues que en un futuro esos que ahora son de 150 van a pasar a 350 vale pero bueno ahí ahí está y que lógicamente esta red se va a ampliar ya dispone de una red vale pero que está en los concesionarios total tiene 217 puntos de carga en concesionarios pero qué pasa esto lógicamente estos puntos de carga están condicionados al horario comercial de ese concesionario una vez que cierra el concesionario ese punto no está operativo para poder cargar estos no tendrían ese problema vale estos van a estar operativos las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año más cosas más cosas buenas estos puntos no van a ser exclusivos de kia sino que van a estar abiertos para todas las marcas y el pago el pago ojo el pago se va a hacer con tarjeta de crédito normal vale sin historias que a lo mejor tengan una pues yo que sé pues temas de puntos federalización del cliente etcétera etcétera como tienen también pues muchas gasolineras ya sabes que es una tarjeta o ahora ya se usa mucho la la app y bueno pues el uso pues pues tienes una serie de ventajas pero el pago es decir tú llegas cargo pago con mi tarjeta de crédito y para adelante oye maravilloso precio de la carga bueno pues va a estar desde los 0.45 céntimos el kilovatio hora que lógicamente serán los de 150 hasta el 0.60 que será el de 350 vale van a rondar por ahí los precios cuando entre ya en funcionamiento y demás seguramente ya estemos clavando los los precios y nos diga exactamente que por ahí ya os digo que estarán lo ha dado la propia kia vale así que no tiene por qué modificar esos precios oye la verdad es que estamos de enhorabuena si amplían más los puntos de carga aquí en españa que tenemos no muchos vale es decir tenemos ahí regulinchi y a ver si puede ser que bueno no tengamos tanta burocracia y puedan empezar a funcionar rápidamente estos puntos pero bueno que os parece abajo en caja de comentarios como siempre vuestras aportaciones y recordar que mañana nos volvemos a ver hasta mañana